¡Hola, Cáncer! Hoy es domingo 25 de octubre de 2020 y el presente ciclo va a ser uno estupendo para todo lo relacionado a tu vida en cada una de sus distintas facetas cotidianas. Las dinámicas cósmicas que se encuentran ligadas a los astros directos señalan que probablemente empieces a abrir muchas puertas a la vez en búsqueda de obtener mayores oportunidades para amar mucho más, trabajar mejor, ganar más dinero o sencillamente transformar tus días en algo que tenga un mayor movimiento al que podrían tener en el presente. Los aspectos cósmicos estarán influyendo de una forma lenta pero constante, fantásticas energías en todo lo que te rodea e incluso en tu propio ser interior, lo que te permitirá obtener una vitalidad constante y una capacidad sorprendente por hacer grandes cosas con pocos recursos partiendo únicamente de tus capacidades de discernimiento. Las oportunidades que se presentarán frente a ti serán variadas y pueden tener distintos tipos de desenlaces, así que mantente atento a ello en todo momento y todo fluirá de forma adecuada. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy y después quiero comentarte algo acerca de las consultas privadas de tarot conmigo. Para el tema de la salud, las preocupaciones pueden hacerte tomar acciones que llevan más tiempo para concretarse o mejorar algún aspecto de la salud, pero jamás puedes permitir que empiecen a corroer todo lo relacionado a tus buenos pensamientos para transformarlos en versiones agobiadas de sí mismos. Las dinámicas planetarias muestran que tu control de las situaciones estresantes será increíblemente bajo durante los próximos tiempos y el problema básico de ello no consiste solamente en tus actitudes, sino en los distintos malestares que esto pueda empezar a producir en tu interior. No te sorprendas si empiezas a dormir solo tres horas por noche o comes la mitad de lo que deberías. La única forma de luchar contra este caos se fundamenta en hacer una cosa, mantener la serenidad contigo en todo momento, hacer esto y todo fluirá genial. Y no agobiarte tanto, me refiero a veces el cuerpo ya pasa por estados así. No sé si has oído alguna vez que cuanto más envejecemos menos tiempo dormimos, estamos pues más tiempo despiertos. Por lo tanto no pasa nada, no te agobies, son ciclos del cuerpo, es un ejemplo, es un decir. También hay gente que le afecta mucho el clima, la alimentación, no te agobies. Para el tema del trabajo, todo lo bueno tiene que comenzar en algún momento y lugar. Durante este día empezará un ciclo totalmente renovado de tu vida profesional y debes mantenerte al pendiente de empezar con buen pie, sin ninguna clase de pensamiento contraproducente ni contención que te impidan hacer todo lo que sea necesario para tener excelentes resultados en lo laboral. Quedarte un par de horas extras puede tener grandes resultados que resonarán a largo plazo y lo mismo puede suceder si te atreves a decir algo en particular frente a un grupo de compañeros importantes en el trabajo o simplemente haciendo algo por tu propia cuenta que traerá fantásticos resultados a todo el entorno de trabajo. Cosas maravillosas estarán sucediendo muy muy pronto, mantente atento o atenta a todo lo que se encuentra relacionado con tecnología, por ejemplo a lo mejor aprender acerca de alguna nueva tecnología complementaria del trabajo y habrán oportunidades por doquier. Para el tema económico financiero, tu dinero parecerá estar rindiendo menos durante este periodo, esto debido a que se esfumará de tus cuentas con el aumento de ciertos gastos que resultan ser necesarios para poder mantener un estilo de vida estable. Podría ser por culpa de alguna circunstancia apremiante que se encuentre totalmente fuera de tu control o algo similar a ello. Y en esta situación solo tendrás dos opciones, retraerte hasta que todo mejore en algún momento del mediano o largo plazo o aventurarte a diversificar todo lo referente a los medios acerca de cómo ganar dinero. Las posiciones planetarias vaticinan un gran logro financiero que te brindará una estupenda tranquilidad para los tiempos que están por venir, pero debes mantenerte atento o atenta al hecho de que no puedes seguir varios caminos a la vez. Escoge una ruta y todo saldrá genial para ti, pero no quieras acaparar muchas cosas a la vez porque si no, pues ya sabes, la saturación llegará. Y para el tema del amor, el pasado debe quedarse atrás, pero las enseñanzas que éste te pudo brindar deben quedarse contigo por siempre. Las posiciones planetarias más directas señalan que este punto de tu vida es uno en el que volverás a momentos que ya sucedieron en busca de consejos y posibles soluciones para alguna clase de problema que pueda suceder con el amor de tu vida. Todo esto se encuentra bien aspectado por las posiciones cósmicas, te has vuelto una persona increíblemente sabia y esa es una ventaja crucial para continuar avanzando hacia el futuro que deseas junto al amor de tu vida. Solo mantente siempre preparado o preparada e intenta que la serenidad te acompañe en todo momento y lugar donde puedas estarte encontrando. Lo importante, la comunicación, el cariño, el apego y la cercanía, así que el resto es algo que fluye. Si estás soltero o soltera, caerás en cuenta de que hayas tenido al amor de tu vida a tu lado desde hace mucho tiempo y por algún motivo desconocido o no le prestaste la atención debida o que un amigo o amiga empieza a sentir cosas por ti y tú no te has dado ni cuenta, el amor puede estar en el aire, pero lo importante es que empieces a reconocerlo no solo en las personas sino también en las situaciones. Eres un ser de amor, eres un ser de luz y puedes emanar ese amor hacia los demás y recibirlo de vuelta. Para el tema energético, hoy tu energía está mediana, las dinámicas planetarias se encuentran atravesando una etapa llena de inconsistencias energéticas y esto va a ser algo que podrás percibir en el entorno a tu alrededor. Simplemente sentirás que algo no anda del todo bien con tus energías, puedes notar que la gente está un poquitín enfadada con sus vidas, como que estás, no sé, que verás que la gente se queja o que la gente no es feliz y no debes permitir que eso te amargue, que eso se empape de ti. Pese a ello, no te mostrarás desanimado o desanimada, así que demostrarás de nuevo que puedes con todo y con más. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es que estarás verdaderamente dispuesto o dispuesta a hacer cosas que nadie más se atrevería a concretar, no por su alto riesgo, sino por la inseguridad que existe respecto a si en verdad recibirás algo fabuloso a cambio de ello o no, y te arriesgarás y ganarás algo estupendísimo, por lo tanto, en este caso, que va a ser vital para ti. En negativo, cuidado porque este será un día estupendo para todo lo que se encuentra relacionado a hacer cosas en el hogar, pero probablemente no lo sea para las cuestiones sociales. Ten muchísimo, muchísimo cuidado con dejarte llevar por las emociones intensas que producirá alguna conversación. También ten cuidado, evita, porque puede que intentar diversificar tus actividades cotidianas sea buena idea, pero ten cuidado si pretendes hacerlo todo en este día, sobre todo si te ves dispuesto o dispuesta a aceptar invitaciones de personas desconocidas. Podrías acabar bastante decepcionado o decepcionada y eso puede tener efectos contraproducentes. Para el tema de los estudiantes, puede que no te veas sorprendido o sorprendida por recibir alguna mala calificación en este día. Al fin y al cabo, tu naturaleza realista siempre lo esperó después de haberlo hecho sin estudiar. Emplea esto como un impulso para empezar a mejorar y a tomarte en serio los estudios y en todo lo referente a las calificaciones porque queda muchísimo camino por caminar. Y en cuanto al tema de las compatibilidades, hoy tienes un día fabuloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Géminis, tienes un día fantástico, alegre y muy creativo, por cierto, muy buena comunicación, muy buena cercanía, todo en orden. Segundo lugar, con personas del signo de Acuario, tienes un día fantástico, dispuesto, estable, feliz, dichoso. Y en tercer lugar, con personas del signo de Sagitario, tienes un día increíble, maravilloso, alegre, con algún proyecto que empieza a surgir, con alguna idea que se os puede ocurrir a última hora, en último momento y que puede ser algo verdaderamente fascinante. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Aries, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Por cierto, lo que te iba a comentar, que antes te he dicho que te iba a comentar un detallín, que he tenido que ampliar los horarios de las consultas privadas. No sé si te acuerdas que hace unos días te dije que ya se podía consultar conmigo, que había abierto el calendario de consultas. Pues bueno, dada la repercusión que ha tenido y que muchos y muchas queréis hablar tanto conmigo como con mi equipo de expertos en el gabinete para alguna consulta que necesitéis saber vuestro destino, pues que ha ampliado horas. Así que ya hay más horas disponibles, ¿ok? Así que te dejo el enlace donde siempre abajo en la caja de descripción, también en el primer comentario y sobre todo, pues bueno, si lo quieres hacer manualmente entrando en el navegador y poniendo www.gabinetedeluz.com y yendo a la sección que pone consulta. Pero bueno, si no, abajo tienes los enlaces. Que tengas un día maravilloso. ¡Hasta mañana!